¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Rosario tan diferente, tan atractiva? Quinta Semana del Arte. Del 25 al 31 de octubre, Rosario es sede de la quinta edición de Semana del Arte. Una vez más el arte es proyectado desde el museo hacia el espacio urbano. Nació con un doble eje y con probablemente una doble premisa. Por un lado, el Museo Castañino había crecido en lo referente al arte contemporáneo. Y había crecido de dos modos. Por un lado, porque se había generado desde la dirección de Farina, conmigo como curador, el espacio de arte contemporáneo dentro del Castañino, que hasta el momento era más o menos inexistente. Y había crecido muchísimo, incorporando gran cantidad de artistas actuales al devenir del museo. Edgardo Jiménez, Federico Manuel Peralta Ramos, Alberto Greco, paneles, cartelería urbana, gigantografías, colectivos, afiches. Esta vez, el arte llega y se dispersa por toda la ciudad y hacia todos sus bordes. Santa Fe, Rafaela, Reconquista. Así llegamos a que, con ese crecimiento de Semana del Arte, en un momento se extendió a primeros cinco ciudades de la provincia y después a diez, llegando a los límites de la provincia, incluso pensando en los mismos bordes, tanto de Semana del Arte como del arte, como del arte contemporáneo. ¿Por qué somos tan geniales? Una vez más, el arte está en la calle. www.semanadelarte.org.ar Organiza Castañino más Macro. Invita Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe. A partir de un acto de generosidad realmente increíble de Edgardo Jiménez, pudimos incorporar a la colección una obra que es paradigmática del pop y de los años sesenta argentinos, que es ¿Por qué son tan geniales? Esa obra nació con el mismo formato que un cartel publicitario y se instaló en la calle. ¿Por qué seremos tan geniales? Entonces era como incorporar una obra y poner en Semana del Arte una obra que podía simbolizar el deseo y el objetivo de Semana del Arte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación oficial de Semana del Arte Rosario 2009. Pero fundamentalmente, porque esa obra nació de un pensamiento que tiene que ver con pensarse al borde y con pensar el arte al borde y en el borde. Una obra que en el sesenta y cinco se estaba planteando como cartel publicitario, con la modalidad y el lenguaje de la publicidad, evidentemente es una obra que nació en ese borde. Y por eso creo que es el emblema de esta semana y es la obra que va a aparecer junto a otras dos que también participan de esta característica, que son las obras de Alberto Greco y de Federico Peralta Rafa. Si hay alguien al borde en este mundo, Federico. Bueno, yo voy a contar el origen del cartel este, de que en la memorable década del sesenta, donde hubo un quiebre cultural y donde todo lo que se hacía culturalmente antes de esa década resultó que quedó viejo de borde todo, con la aparición del POP y con la aparición de ver el derecho cultural totalmente desde otro punto de vista. Y decidimos hacer... Yo trabajaba en publicidad en esa época y trabajaba con Danila Fusori y Carlos Esquirro en esa época. Y les propuse la idea de hacer un cartel para poder cambiar el público que siempre asistía, que era siempre el mismo. Digo, tenemos esta idea a la calle para convencer a otra gente de que nos venga a ver y para tratar de convencerlos de que hay otra manera de hacer este arte. Y el plus es el hecho de que lo que se nos dona a nosotros es la posibilidad de reproducir, de reconstruir ese cartel, que era un cartel pintado sobre una chapa de metal en su primera versión, la que estuvo en calle Florida en los años 60. Y fue muy interesante porque eso generó toda una operatoria que es una operatoria que tiene que ver con lo contemporáneo. Edgardo Jiménez fue como el supervisor, más que el autor, de la construcción de la obra. Invitamos a un pintor, un pintor muy buen pintor joven, Juan Hernández de la ciudad de Rosario, a que hiciera la operación de reproducir pictóricamente ese cartel en un tamaño que después pudiera ser sí reproducido mediante dispositivos tecnológicos contemporáneos. Bueno, la parte técnica, o sea, desde el principio la estuvo clara, había que hacer un poco una, no una mezcla, pero digamos, usar como referencia lo que quedaba de registro de la situación originante de este cartel publicitario en la calle, más algunas fotos, o sea, sobre todo una que estaba en el libro que más usamos de referencia, que era del señor que lo pintó en un taller. Estaba el tipo ahí pintando la pintura esta gigante. Bueno, ahí está la primera dificultad, digamos. O sea, la imagen que uno conoce, o que yo conocí, de esta obra no es para nada lo original. Hubo un montón de ruidos, digamos, que fue entrando a través de la reproducción. No hay una foto de la obra, del cartel original. No quedó el collage original que se usó como referencia para ese cartel, tampoco quedó. Por ese lado, digamos, era bastante difícil decir cuál es la referencia más importante. Si esa imagen tan distorsionada o esos fragmentitos de lo que podría ser lo más verídico, ¿no? Mientras más veía las obras de ellos, material de referencia que tuvo y todo esto, muchas obras que lo conocían, son, no sé, como estrellas de rock. Dice que sería importante que Puzo lo nos diga de cuánto a cuánto le parece que... O sea, para saber qué tamaño. Porque él, en realidad, lo que va a hacer ahora es una pintura así. Ah, sí. Claro. Yo por eso te decía, si vos querés, a lo mejor hacer la de 1 a 20, porque digo, 1 a 20, por ahí es un buen tamaño, porque después la fotografía... No, a ver, vamos a hacer eso. Prefiero eso, porque si no quedaba medio. Quizás le sacaría también a esos lunares. Sí, que queden grandes. No, 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 no. No puede traer una pequeña sombra, pero la otra es fuerte. Y esto bien rojo, ¿no es? Lo vamos a limpiar, lo vamos a tirar. Sí, el original, sí. Y lo que vos me decías que, ¿en qué sentido? ¿Está achatar así o así? comentar algo sobre la Semana del Arte y por qué, es decir, la presencia justamente del Gardo y esta idea de trabajar el tema del borde, que es la temática de este año de la Semana del Arte la verdad es que nos pareció sumamente interesante digamos no plantear el lugar del del límite, porque el límite siempre coloca, digamos, parece como si estuviera pensándose que hay un lado o el otro ¿no es cierto? El borde es un concepto mucho más interesante, es un concepto que tiene que ver realmente con el arte, con lo conflictivo que es el arte pero al mismo tiempo con la apertura que puede llegar a tener el arte y por eso también dijimos, bueno no solamente está bueno pensar el borde sino tratar de vincularlo a cuestiones históricas y pensamos que los años 60 los años 60 y muchas de las actividades que se realizaron en el Ditela que realizó, no es cierto otros artistas en forma paralela eran fueron realmente hechos significativos y que estaba muy bueno rescatarlos la idea del cartel fue un poco para ampliar el público que era afín con el hecho artístico y el que no era afín no era afín porque lo desconocía a raíz del cartel de utilizar este medio de difusión publicitaria este acercamos a cantidades de personajes que no sospechaban de que este tipo de manifestación les iba a gustar y les iba a servir para vivir mejor el arte no te alarga la vida pero mientras vivís vivís mejor porque te vivís despierto estás atento a todas las cosas que pasan y eso me parece a mí que es una maravilla o sea es como estar en estado de gracia el cartel lo hemos puesto acá en la parte de la ruta o sea que nace acá en Rosario de la misma manera que nació en Buenos Aires en la calle y después será entronizado en el macro ese ruido no lo hice yo ocurre que el cartel es una es una cosa es una es una acción emblemática de los 60 y figura en cantidades de publicaciones una de ellas hecha por Inés Katsestem que habla sobre todo los 60 y toda la movida cultural de ese momento y el cartel tiene una página y la edición está hecha por el MoMA de Nueva York o sea que son esas cosas que pensábamos que era arte efímero que terminaba a los 60 días que eran los días que teníamos contratado para este cartel y bueno siguió hasta ahora y ahora el acto trascendente es que ustedes los rosarinos tienen un museo de arte moderno de primer nivel de arte contemporáneo exactamente y este el hecho de que este cartel esté ahí marca el nivel y la idea que tienen la gente que está dirigiendo el museo la experiencia de la semana del arte me parece bastante increíble e insospechada no pensé que iba a resultar de esta manera fundamentalmente cuando inauguramos el cartel ayer que era un lugar de campo totalmente despojado con una máquina arando la tierra y de repente comenzaron a aparecer micros y con gente autos privados una camioneta con altoparlantes con música de los Beatles y Rolling Stones y me hizo acordar muchísimo a una cosa a una escena proyectada por Fellini directamente y este y lo interesante de esto es que resultó muy estimulante no solamente para mí sino para toda la gente que asistió al lugar esa gente se sintió estimulada se sintió así como colmada por toda esa situación y eso me gustó después recorrer la ciudad y ver que en 30 lugares distintos de la ciudad han colocado el cartel este es bárbaro es bárbaro porque tiene infinitamente más difusión que en el momento que fue creado es bárbaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.